En el stand de Tour España en FITU 2021, ese ha sido el momento y el lugar donde Pedro Sánchez ha anunciado el certificado COVID para facilitar el viajar en la Unión Europea durante este verano. Convencidos de que la puesta en marcha de este certificado digital, y lo voy a decir como se va a llamar fehacientemente, que es el certificado digital UE-COVID, así como también la relajación de las restricciones a los viajes no esenciales desde otros países, pues nos van a permitir tener un verano mucho mejor. Sin duda alguna, mucho mejor que el del año 2020. Un instrumento que nos va a permitir abrir España con seguridad y garantizando la protección de la salud, pero ¿cómo? Permite acreditar de forma sencilla que una persona ha sido vacunada contra el COVID-19, o se ha realizado una prueba con resultado negativo, o se ha recuperado del COVID-19. Es un documento sencillo, interoperable, que acredita que una persona bien ha sido vacunada, bien ha realizado una prueba PCR o antígeno, o bien se ha recuperado de la enfermedad. Los viajeros simplemente tendrán que pasar su código QR por un lector y no tendrán más que someterse ya a ninguna espera y a ningún control, por lo tanto vamos a facilitar la movilidad, que ese es el objetivo máximo. Un paso importante para reiniciar la libre circulación de la manera más segura posible. Además, la Comisión Europea se ha comprometido a destinar al menos 100 millones de euros para financiar la compra de pruebas PCR. Todo con el objetivo de retirar los máximos obstáculos a los ciudadanos para que puedan volver a disfrutar de los desplazamientos. Gracias. 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 Gracias.